¡Buenos días! ¡Alegría! ¿Cómo están todos? Es un poco difícil describir la alegría que siento aquí cada vez que empiezo el programa. ¿Cómo es, Caleb? ¿Cómo estás? Emiliano, es muy lindo estar con ustedes nuevamente en este programa de la fecha, en este decimoquinto programa ya. ¿15 programas ya? ¡Qué rápido! ¡Hola, Ximena! ¡Hola! ¿Qué tal? Ximena, tienes muy grandes chances más para estar en contacto. ¡Estoy en contacto! Bueno, queridos compañeros, hoy día vamos a hablar de un tema que yo, sinceramente, personalmente, no he podido superar. ¡Uy, uy, uy! Es un tema que realmente tengo que tener sangre en la cara por estar aquí hablando en la televisión. Este tema, y no solo yo quiero decir, sino varias personas a mi alrededor. Haz nomás la referencia del espía para disimular. Bueno, todo el ciclo pasado hemos hablado de, ¿cuál es el ciclo pasado? Todos los anteriores, este ciclo. Este ciclo. Este ciclo, hemos hablado de varias cosas, ¿no? Pero sobre todo un programa que ha gustado mucho ha sido el del espía intergaláctico. Sí, sí. Y todo estaba como dando vueltas, ahora todo está dando vueltas alrededor de este espía. Para la gente que no vio el espía, contales un poco, Wolf, de qué trataba el programa. ¡Uf! Así, resumidito. Bueno, lo que pasa es que con el espía intergaláctico hablábamos de que venimos a este planeta para cumplir una misión más grande, ¿no es cierto? Pero lo que está relacionado con este programa y el espía, que es este ser que ha venido por algo muy específico, tiene que cumplir ciertos requisitos también. Claro, hay ciertas pruebas, ciertas cosas. Hay ciertas pruebas. Misiones pequeñas de la gran misión. Así es. Y cosas que le afectaban al espía intergaláctico eran esos virus, ¿te acuerdas? Sí. Como también que eran cosas incómodas que le impedían seguir su carrera, llamémosla intergaláctica. O habían como desafíos grandes, que era su primer entrenamiento para que luego el espía, que tiene un nombre falso, un cuerpo falso, una casa falsa, porque en realidad no es eso lo que ha venido a ser. Se prepare y vaya y cumpla su visión. Bueno, desde ese punto de vista de lo que hoy vamos a hablar y lo que decía Emiliano, que tiene que tener sangre en la cara para hablar de esto, hoy vamos a hablar de esos virus o de esas misiones que tiene que cumplir el espía para llegar a buen término con su misión. Y ¿sabes qué tiene que hacer? Cerrar círculos, señoras y señores. Es eso. En el programa de hoy vamos a tener dos programas, creo. Cerrando círculos y abriendo caminos. El próximo, yo espero. Ya me ha adelantado el boca. No, está bien. Si tú en este momento tienes ciclos por cerrar, llámalo ciclo, etapa, círculos que no están todavía cerrados en tu vida. Si tú eres una persona que no termina esa relación amorosa, entre comillas, o de pronto no termina de superar ese trabajo que no consiguió. Si te pasa eso, posiblemente hoy tienes que cerrar círculos. Hay cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, pero afectan. O sea, son cosas que pasan desapercibidas, pero afectan. A ver. Hay mucha gente que tiene cargando muchísimo tiempo problemas de herencia, por ejemplo. Que se ha peleado con cierta persona de su familia por problemas de herencia. Estoy mencionando algunos de los miles. Sí. Ciertos triángulos amorosos que pasaron y nunca perdonaste. Ciertos problemas con ciertas personas en el trabajo que nunca te dejaron superar. Te suena, o sea, hay miles, ¿no? De cosas que hay para cerrar. Puede ser que hayas perdonado a la relación, ¿no es cierto? Puedes que digas, sí, ya lo he perdonado. Pero, inclusive, que hayas comenzado otra etapa de tu vida. ¿Pero dónde te das cuenta que no has cerrado el ciclo? Cuando, por más que hayas comenzado otra relación, es la típica expresión que dicen, ¿no? Siempre me topo con el mismo estúpido, ¿no? Con la misma estúpida. Porque siempre vas repitiendo la misma relación. Terminas porque te la jugaron, vuelves a empezar una relación y te pasa lo mismo. Y tienes situaciones repetitivas, desde, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué todo esto? Hay gente, incluidos nosotros, obviamente, que a veces no nos damos cuenta que tenemos un problema. Sí. A veces no lo vemos como tal, ni siquiera lo consideramos problema. Entonces, ¿qué sucede? No cierras el círculo porque dices, no, así debe estar bien. ¿No? Y tienes conductas aprendidas que siempre repites. Y hay ciertas cosas que no funcionan en tu vida, pero no te has dado cuenta de que es como que te hizo un enchufe al pasado. Ya te has olvidado. Pero no has cerrado. Sí. Y por eso siguen afectando hoy. Pero después, hay ciertas personas que sí se dan cuenta o lo expresan de otras formas. ¿Han escuchado a las que, ¿tienen algún amigo o amiga quejón? Quejombroso. Quejombrosa. ¿Tienen? Sí, todos tenemos. Yo soy uno de esos. Esas personas que siempre se están quejando, ¿no? Sí. Que como que creen que el problema está afuera. Se quejan de la situación, se quejan de esto, se quejan del otro. Bueno, todos somos así. Creemos que está afuera. Pero no, señor y señora. Y es parte de estar en contacto. Es darte cuenta que tú eres el responsable y que está adentro. Sí, posiblemente uno se queje y se queje y se queje y cree que todos los demás tienen la razón y el mundo no tienen la razón, mejor dicho, y el mundo es injusto. Pero tanto esos quejombrosos como los no quejombrosos no se dan cuenta que esa situación que se presenta es porque posiblemente nosotros mismos somos los causantes de eso. Como seguimos repitiendo situaciones, la gente nos sigue afectando de diferente manera o nos siguen sucediendo las mismas cosas. Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no nos dedicamos a arreglar. Lo chistoso es que cuando no cierras círculos, a veces no puedes avanzar. Es avanzar. Definitivamente. ¿No? Es como que las cosas se siguen repitiendo. ¿Tú crees que, pucha, qué mala suerte? Siempre me toca el mismo tipo de mujeres. Sí. ¡Siempre! Muy bonitas. Pero no, lo que pasa es que no es cerrar ciertas cosas. Entonces la vida que me tiene que entrenar como espíritu intergaláctico me la pone una vez, me la pone otra vez, me la pone. Hasta que la supere. Hasta que le ves anclas. ¿No? Hasta que le ves anclas. Ese es un buen ejemplo. A veces me siento como si estuviera en un barco. Estoy en la proa, ¿proa se dice? Popa. No en cualquiera puede ser. No me guste. Estoy adelante del barco y el viento está soplando y yo estoy feliz, ¿no? Así, titánico, más o menos. Y yo estoy esperando, pero no me muevo, no me muevo. ¿Y por qué no me muevo? Mis anclas atrás están todavía en tierra. A ver, una preguntita. A ver. Cuando ustedes hablan de cerrar círculos, ¿se refieren a poner en claro ciertos sentimientos? Por ejemplo. Perdonar cosas del pasado. Por ejemplo. Por ejemplo. No puedo seguir, ¿pueden ayudarme? Cerrar etapas, ¿no? De pronto, si, qué sé yo, te votaron del trabajo y tú dices, eso fue injusto, no me debía pasar a mí, yo era el elegido y era el perfecto. ¿Sabes qué? Cierra ese círculo, olvídate, ya pasó, ciérralo, no te quejes más. ¿O sea, es dejar esto en el pasado? Cerrar el capítulo, pasar la hoja. Pero cerrarlo con un trabajo de reflexión, de perdón, de amor. Exacto. Sí, varios pasos. Muchas gracias. Cerrar puertas, pero de ciertas formas. Ya, no así, ya, chao, chao, chao. Sí, lo que habla ahorita Emiliano es que esa cosita que no has cerrado te impide elevar el ancla. Y por más que el viento sea favorable, esté a tu favor y tú estás anclado, no vas a arrancar jamás. Queridos marineros, a este universo ha llegado el momento de dejar de estar ahí en la prueba y no movernos. Así que vamos a soltar anclas en el próximo bloque. Enseguida volvemos. Ya venimos. Estamos en el segundo bloque de este programa de cortando lazos, no, cortando lazos, cerrando círculos, cerrando etapas, este, cerrando esos lazos con el pasado que no nos dejan a veces cerrar círculos. Retomo, dice así, ¿te ves enfrascado comúnmente o enfrascada en el mismo tipo de situaciones? ¿Te topas con la misma relación con tu pareja o en la misma relación se repiten ciertas conductas, ciertas actitudes? Ciertas situaciones en tu vida. Ciertas situaciones en tu vida. ¿Te ves siempre envuelto en el papel de víctima o de victimador? Sí. ¿No es cierto? Eres el que siempre, perdón, eres siempre el que pierde en la vida, eres el... Si está pasando esto, posiblemente se deba a que no has cerrado círculos y por ende, la aguja rayada repite el disco. ¿Por qué no se cierra el círculo? ¿Por qué se repite esto? ¿Para aprender? Claro. Sí. Hasta que lo aprendas. Hasta que lo aprendas. La vida es peor que los impuestos, te digo. Te va a perseguir hasta que arregles tu última cuenta. Hasta que no cierres el capítulo. Sí. No empiezas otro. ¿No? Y te lo puedes llevar a la otra vida. Claro. Todas las que quieras. Cancelo con amor. Por eso estamos aquí. Nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer nosotros, espías intergalácticos, para avanzar pues para adelante? Entonces dijimos, elegiremos este tema que también para nosotros es conflictivo del cerrar círculos, cerrar cosas para atrás. Porque es como, no se van a abrir nuevas puertas hasta que cierres puertas. No se abren capítulos. No se abren capítulos hasta que cierras capítulos. O se abren y no los puedes asumir porque no has cerrado. Yo he vivido eso. Tú tenías un lindo ejemplo que me lo dabas mientras practicábamos el programa. ¿Te acuerdas del librito que lees un capítulo? Claro. Y después saltas otro. Es como que agarras esto, lees aquí, hay un capítulo tremendo en el libro. Entonces sigues leyendo y luego agarras y pucha, vuelves a leer el capítulo. Luego sigues leyendo y vuelves a leer el capítulo. Y como que te cuesta terminar el libro porque vuelves a leer el mismo y vuelves a la misma vaina. Y no avanzas. O con la misma persona. También es como si tuvieras una cinta de video y estás viendo el televisor. Y ahí está en ese video todo lo que has hecho. Entonces te la pasas rebobinando, adelantando, viendo las causas. Porque me fue mal, pero yo tenía la razón. Pero ya me falló, o esto me falló, o se robaron mis ideas. Y rebobinas y adelantas y rebobinas y adelantas. Y te la pasas así, perdiendo tu tiempo. Tu energía. Tu energía, desconcentrándote por completo. Y no avanzas. Es perder inútilmente el tiempo. Hay cosas que tienen un orden natural. En la comida, por ejemplo. No puedes estar comiendo tu sopa y tu postre a la vez. Yo sé que hay alguno que lo hace alguna vez. Pero no es lógico, ¿no? O sea, tú comes tu sopa, luego viene tu segundo y tu postre. ¿No? Entonces, si no has terminado tu sopa y quieres seguir comiendo tu sopa mientras estás comiendo tu postre, es un poco complicado. No sé si es un poco complicado el ejemplo que estoy dando. Pero estoy tratando de graficar cómo a veces mezclamos etapas y tiempos y cosas en la vida. Sí, sobre todo eso, no revolcarte en el pasado, en rumiar las razones, ¿no? Y seguir lamentándote por esa leche derramada que hablaba Emiliano. Ah, sí, ese ejemplo de la leche derramada es fatal. Por ejemplo, yo tenía un amigo que me decía, Emiliano, si te vas a mudar, mudate. No estés medio pie acá, medio pie allá. Puedes añorar, pero no te tortures con eso, no gastes higiene en eso. Solemos aferrarnos a las cosas y son esas las que nos dices que muchas veces que nos dicen que no has cerrado círculos. Por eso es bueno de pronto vender o regalar tus libros, botar cosas, botar documentos, botar cartitas, liberarte de una vez. Porque lo que tienes ahí son cosas que a veces nunca usas. De pronto en tu ropero tienes 20 pantalones, usas 19 y uno nunca lo usas en 20 años, pero está ahí. No lo botas. Y se lo das a alguien que necesita. Sí, es cierto. Y por qué no lo botas, dices, porque, ah, sí, este pantalón, ah, muy importante este pantalón, metido. Nunca lo usas. Y no son los pantalones, te usas un montón de cosas, ¿no? No, obvio, o sea, por ejemplo, lo que pasa cuando estás, tu velador es un buen reflejo de cómo estás dentro, ¿no? De pronto en el velador tienes 80 mil cachivaches. ¡Oh, mira, las caras! ¡Tobre todo el marzalón! Hay cosas ahí que las guardas. ¡Tobre todo el marzalón! Hay cosas que las guardas, pero pasan los meses y ni te acuerdas qué hay ahí. Ni te acuerdas. Y si se perdiera, tampoco te dirías, ya se perdió, ¿me entiendes? Mejor si se pierden, porque así tú no vas a tener la responsabilidad de votar esos recuerditos, esos cachivaches, esas chucherías. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que es importante votar conscientemente. Obviamente. Yo he hecho mi fogatito de esa, oh, no sabes lo saludable que ha sido, quemar ahí, es realmente purificador. Todas esas chucherías que tienes dentro del velador es un reflejo de todas las chucherías que tienes dentro, en tu interior. Esas cositas no superadas. Como eres en lo chico, eres en lo grande. Definitivamente. Yo tenía una amiga que siempre me decía, oye, tú tienes alma de excombatiente. ¡Qué horror! Mira, porque yo... Con el respeto, no a todos los excombatientes. Pero me decía, tú tienes todas las cartas de todas las relaciones amorosas que tuviste. Ah, la de 56. Yo tenía, por ejemplo, la estresa de una novia que me había regalado, y muchas otras cosas más. Pero eso es cierto. ¿Sas chichas, 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 qué mal pensados que son? ¿Qué pasa, muchachos, el contacto? Yo creo que están proyectando. Sí. No, no, no. Pero es cierto, y no creo que soy el único. Conozco varias personas que guardan el papelito del chocolate del primer novio que salió para ir a ver, qué sé yo. La Bella y la Bestia, el cine, me entiendes. Sí. Guardan todo, la agenda, sí, la entrada, el cine, todo. Y tienen, por favor, bótenlo. Porque son cosas que, aunque no creas, te están anclando. Definitivamente, porque no hay espacio para la renovación. Si tu velador está lleno de cosas, obviamente no vas a poder poner cosas nuevas. Es importante la renovación y el cambio. Es como si tuvieras una computadora antigua, que sea una Pentium 1. Tienes que cambiarla porque en la actualidad, llamémoslo así, los nuevos programas que se hacen para las nuevas computadoras no son compatibles con las antiguas. Claro, ya no funciona. Tienes que actualizarte. Tienes que botar lo viejo y poner un nuevo programa actualizado que te abra más y que te puedas expandir. Y así como hacemos en lo pequeño, nosotros hablábamos y charlábamos y decíamos y sentíamos que hacemos con rencores no resueltos, deseos ahí atrás, ocultos, frustraciones del pasado. Así lo puedo resumir, ¿no? Rencores, deseos, frustraciones, lo puedo poner. Y están ahí atrás, en tu gaveta. Cosas que tal vez puedas resolver, pero no te animas. O te has olvidado, crees que no te está afectando, pero está en la gaveta. Te está retrasando, está afectando en tu vida. Todo es una cuestión de programación. Si tú no botas esas cositas, es porque estás programado para ello. Si tú no cierras un ciclo, no cierras una puerta porque dices que ese perdón es imperdonable, posiblemente sí sea perdonable. Y aquello que te parecía algo totalmente desastroso, no lo sea en el fondo. Y simplemente es una cuestión de tu programación. Claro, si hablamos del perdón, digamos. ¿Cuántas personas no han perdonado a cierta persona? Y están cargando eso. Por eso lo que Wolfgang dice me parece así súper claro. Tú crees que no se puede perdonar. No voy a perdonar eso. O sea, no voy a cerrar ese círculo. Pero yendo, por ejemplo, en cosas más allá de una cuestión de perdonar a alguien por un hecho, resulta que tienes una pareja que de pronto la consideras irreemplazable. Conozco a más de una amiga que, por ejemplo, ha tenido siete novios y con los siete se iba a casar. ¿En serio? Pero es lo que le conozco. Me voy a casar. ¿Qué acaso el novio número dos era el irreemplazable? ¿O el cinco? ¿Me entiendes? ¿Qué significa esto? Que todo es un estado y un momento mental que te pone ciertas condiciones. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, nuestros parámetros de lo que es el éxito. Yo una hermana madre, me van a dar por lo que voy a decir. Pero es real. Como cultura, como sociedad, tenemos una programación de lo que creemos que es el éxito. ¿No? El reconocimiento, la fama. Pero, ¿realmente es lo que estamos buscando? ¿No? Antony de Meno, en eso lo dice así. Es durísimo. Dice, famosos, platudos. Entonces, todos son una... Y dicen, ¿quién quiere ser esclavo? De cómo te están viendo en los medios. De cuánta plata tienes. Son esclavos. No son exitosos. Ser exitoso es una cosa totalmente diferente. No tiene nada que ver si es que tienes mucho dinero o no. Si eres reconocido o no. Pero hay mucha gente que está frustrada, anclada, porque su programación le dice que no puede salir de eso porque no ha cumplido tal y cual cosa. O sea, es una estructura mental. A veces no cierras el círculo justamente porque lo que te impide cerrarlo es un concepto. Es abstracto, es totalmente mental. Lo que de pronto a ti te parece injusto, para el otro lado de este cuento, es lo justo, es lo correcto. Lo que de pronto a ti te parece insano, para otro tal vez es libertad. Todo es una vez más un concepto mental de una idea. Algo que se te ha enfrascado en la cabeza y dices, por eso no puedo cerrar ese círculo, porque no puedo perdonarle eso. Claro, es como... Es como un sueño. Totalmente. Es como un sueño. Por ejemplo, una persona está en un sueño, escapando de un león. Muy bien. Para él, el león es real en el sueño. Pero en el momento en que se da cuenta que es un sueño, entra en conciencia y el león desaparece. ¿Me entiendes? Entonces, creo que de eso se trata cerrar círculos, darnos cuenta, despertarnos del sueño este que estamos viviendo y entrar en conciencia de que no pasa nada. La imagen que habla Emiliano del sueño, esa imagen que aparece en tu mente en el sueño, es tan real o tan abstracta como la imagen que te has formado de cierta persona o de cierta situación. No existe. Está ahí, la puedes ver, la puedes sentir, te puede causar reacciones. Pero no está. Ya pasó. Ya pasó. Y ya pasó nuestro bloque, ¿qué le da? Tenemos que ir al corte, Miguel. Vamos al corte, hermano. Ya venimos. Bueno, seguimos aquí en el tercer bloque de contactos, siempre buscando cositas para mejorar nuestra vida y para entender un poco más, aunque nos cuestan, aunque no sabes cómo nos cuestan. Pero bueno, hoy día estamos hablando de cerrar círculos. ¿Cómo cerramos círculos? En el anterior bloque habíamos hecho la analogía de que esto era como un sueño. Hay cosas que nos siguen haciendo daño, que no podemos perdonar, que no queremos soltar, personas que no queremos dejar. Pero date cuenta de que eso es un sueño. Date cuenta de que tú estás ahí porque tú quieres. Tienes que despertar esa conciencia y para despertar esa conciencia hay que empezar por quitar esos cartelitos de bueno, de malo, de triste, de frustrante, de inevitable. Sí. Tienes que tener una receptividad muy grande. ¿Quieres cambiar, quieres cerrar estos círculos? Pues empieza por escuchar y ser abierto a las cosas, lo que no significa que seas un crédulo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no cerramos círculos muchas veces? Por nuestros hábitos. ¿Por qué nos enseñaron así? ¿Por qué dicen que así es? Era una programación. Era una programación más. Si no estás dispuesto a abrirte y escuchar, la cosa no va a funcionar. No vas a poder diferenciar entre la realidad y la verdad. ¿Cómo? Ya sé. ¿Cómo en la matriz? ¿Cómo en la matriz? ¿Por qué no me sorprende? ¿Cómo en la matriz? ¿Qué ha explicado? No veanla, por favor. Se trata así, veanla, por favor. Realmente es bien gráfica esa película. Se trata de un chango que empieza a sospechar que hay algo. Hay algo más. Y de repente lo empiezan a perseguir unos agentes y unas vainas así y tienen miedo. Pero de repente se da cuenta de que él no está viviendo la verdad. Que está viviendo un estilo de realidad virtual que está conectado a una computadora. Y que todo lo que ve no es real. ¿No? Y toda la película transcurre en eso. Pero lo importante es que este chango agarra y llega un momento donde deja de esquivar las balas. Toda la película se la pasa esquivando balas y todo. Pero llega un momento en donde entra en conciencia y ya no esquiva las balas. Las para. ¿No? Porque ha entrado. Esa es la que pasa favorita. Y de eso se trata. Más o menos esas balas representan muchas veces las cosas que no podemos trabajar, que nos hacen daño. En la película, en la matriz, la mayoría de los personajes no se da cuenta que viven en un mundo irreal. Tan real, pero que ellos se lo creen. Y la única forma de darse cuenta es saliéndose de ahí. Bueno, todo el mundo lo decía. ¿No? Con esto de la caverna y todo el asunto. O sea, es algo que se viene manejando. Como si esto no fuera real. Esto es como un campo de entrenamiento. Pero no te la creas, men. Machito. No te la creas. Pues sí. Sí, bueno. Eso es. Volviendo a este tema de cerrar los círculos. Mucha gente dice, no, yo no puedo hacerlo. No me es posible. No me nace hacerlo. No me nace hablar con ella. Nunca más. ¿Cuántas veces? Pasa esas cosas. Pero volviendo al ejemplo de un programa anterior del ciclo de contacto, cuando hablábamos de las 12, ¿te acuerdas? Oh, las 12. Decíamos, si hoy, si hoy, por ejemplo, estás viendo el programa o escuchando el programa, qué sé yo, a las 9 de la noche, ¿qué pasa si a las 12 se acaba el mundo? Todo se va a acabar. O sea, ¿vale la pena seguir resentido? ¿Vale la pena decir, ay, no le voy a hablar? Se va a acabar todo. Claro. No tienes chance más. Estabas obsesionado, estabas frustrado porque una persona estaba usando de tu trabajo, una persona estaba usando de tus ideas, o resulta que tú viviste esa vida injusta porque todo está engaña. A las 12 se acaba todo, tu programación también, ¿no? No te vamos, en este programa no queremos decirte que evadas cosas. Para nada. Sino te queremos simplemente hacer pensar, motivar a que pienses un poco ciertas cosas que estás haciendo. Por ejemplo, tengo tres amigos. A ver. Que no voy a dar nombres, pero no importa. Y los tres están... A propósito, les mando un saludo. Son gente que se quiere mucho, pero están medio peleados, los tres. Pero la, digamos, el factor A está enojado con el factor B porque tal cosa y le parece imperdonable. Y el factor C le parece imperdonable que el factor A diga que esto es imperdonable. Y el factor B dice que el factor C ha hecho algo que es imperdonable porque no le parece que sea imperdonable. ¿Me entiendes? O sea, todos los tres puntos de vista están con que el otro está haciendo algo imperdonable. Imperdonable, ¿te das cuenta el concepto? Insoltable. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, cuando dicen ya, ¿cómo cierro el círculo con yo con esta persona, yo con esta persona? ¿Qué podrías aconsejarle, tal vez, con una persona que se encuentra en una situación así? Yo quiero hablar de una cosa. Me parece que hay que cerrar círculos, sí. Con firmeza, sí. Y de eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a cerrar círculos con amor. Sí. Quiero que el ajime tiene una cosa bien linda para leer. Y después volvemos al ejemplo del triángulo amoroso que todos ustedes han vivido. ¡Ah, Riman! A ver. Dice, ¿habrá alguna forma de mitigar o anular los inevitables impactos que nos vienen del otro? O sea, las cosas que te hacen los demás. Lo que no puedes soltar, lo que queremos hoy cerrar. Muy bien, ¿qué más? Sí, la hay. Es el deporte del amor. Dice, este arte que vengo a enseñarles es difícil, casi utópico, pero de milagrosos efectos liberadores. Es lo que decíamos, ¿no? Que te libera. Sí, sí, totalmente. Son muchos los que lo han practicado, así que es factible. Es un arte inminentemente cristiano, pero no exclusivamente. No exclusivamente. Cuando uno se siente amado por Dios, como hijo único, ese arte de amar no solo es fácil, sino casi inevitable. ¡Guau, qué bueno! ¡Qué lindo! Pero también pueden practicarlo los que no tienen experiencia de fe. O sea, no solo los cristianos. Y no solamente las personas que tienen una fe específica. La de él. Y de todas formas, aquí lo recomendamos a título de terapia liberadora. Esto del deporte del amor es una terapia liberadora. Se trata de dedicarse a amar precisamente a aquellos de quienes has recibido desilusiones o te han traicionado. ¡Oh! Lo que acabas de mencionar es fuerte. ¿Tienes? ¿Sigues todavía? Sí, sí. A ver, dale, dale. Sigue. Cada vez que recibas un impacto negativo, concéntrate, tranquilízate, respira y dedícate a amar a esa persona, a sentir amor por ella. Y transmítele ondas amatorias a envolverlo mental y cordialmente en ternura y cariño. Vamos a hablar de eso. Fulano te ha insultado, no importa. Retírate, respira y dedícate, hoy me perdí, al deporte de amar. Piense en él o en ella, transmítele ondas de cariño y benevolencia. Ámalo inmensamente, incansablemente. ¡Oh! ¿Te han retirado la palabra? ¿Bachita? ¡Bachita! ¿Acabas de enterarte de una traición? ¡Uy! ¡No importa! Retírate, respira. Concéntrate en ellos y envíales fuego de amor. Ámalos incondicionalmente, ciegamente, sin hacer caso del amor herido. Envuélvelos en dulzura, bondad y suavidad. Ni siquiera tienes que dedicarte a perdonarlos, sino a amarlos. Envíales tu corazón y tus entrañas, traspasando la ternura por ellos. ¡A amar! Yo les lanzo una pregunta. ¿Qué pasa? Ok, hay un triángulo amoroso. De pronto, entre por no romper círculos, te metes con otra persona. Whatever, como sea. Pero, ¿qué pasa si sencillamente no te nace, ni velo, ni resistes la presencia de una persona? Y, obviamente, menos le vas a querer mandar amor porque te acaba de traicionar, por ejemplo. Y dicen, ¿qué es eso del deporte del amor? No lo termino de comprender. Hay una cosa clara. Si es que tú no puedes mandar amor, por lo menos no mandes odio. Sí. ¿No? Respira. Vamos a empezar por ahí. Empecemos por ahí. Sí. ¿No? Segundo, entiende que lo que estás haciendo por el otro también lo estás haciendo por ti. Totalmente. Porque al mandarle toda la mala vibra que uno quiere mandar porque quiere, te está haciendo daño a ti. Muy bien. ¿Puedo acotar a ti? Lo que sale, vuelve. Vuelve. Pues, a de nada sirve que digas ya, ok, ya. ¿Qué digas? ¿Qué digas? Cerré el círculo. No le voy a decir nada o ya lo perdoné, pero que vayas hablando mal de la persona, por ejemplo. Eso no es raro, ¿no? Para nada. O sea, sigues machacando. Y realmente, lo que yo le diría a cada una de estas personas, en este ejemplo concreto del triángulo, digamos, basta. Basta de darle energía a esto. Basta de hablar. Se acabó. Sí, bien fácil es decir. Es bien fácil decir. Es lo más alto también. Pero puedo dar fe de que se puede. Puedo dar fe de que si te han herido, puedes simplemente decirlo a la otra persona, decirle me has herido y todo, y después empezar a trabajar. Y realmente puedes ver resultados, pero maravillosos. Por ejemplo, conozco personas que a una chica les ha hecho algo hace siete años, cinco años, y cada vez que la ven pasar, o cada vez que alguien les habla, le lanzan top. Sí, porque sí, también he hecho esto y esto. No quiero decir, pero... Pero, 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 vamos a dar un... Y creen que, o sea, es liberador. No hay nada mejor que hablar de otra persona mal, ¿no? Es realmente entusiasmante, pero no es positivo. Para nada. No, porque tú estás, lo quieras o no, todo ese veneno que estás lanzando para afuera, dizque para liberarte, te lo estás metiendo tú a tu cabeza y a tu corazón, y te estás contaminando tú solo. Y qué encima de eso estás haciendo, valga mi rara forma de expresar, no estás cerrando el círculo, lo estás abriendo más. Si todo el tiempo estoy envuelto en esta cadena de reproche que me ata al pasado... Porque no has cerrado nada. Sí, porque todo es porque no has cerrado y la energía te va a consumir, y la cosa se va a seguir creciendo, y vamos a seguir igual. Lo único que te ganas es un mal humor, te ganas una enfermedad, tú solito te arruinas. ¿Quieres seguir hablando mal machito de la gente? Machita, ¿quieres seguir criticando a aquella que parabó el novio? ¿Tienes que ir a hacer un corte? Sí. Vamos al corte con firmeza, con amor, enseguida volvemos. Ya venimos. Y entramos al último bloque de este, su programa de cerrar círculos. Estábamos hablando qué cosas afectan por no haber cerrado el círculo, que aparentemente no has cerrado, pero sigues todavía refunfuñando, sigues rumiando ese mal momento. Cerrar puertas. No has terminado de cerrar puertas, y realmente todo eso te impide poder seguir avanzando. Sí, lo sabremos. ¿Te has dado cuenta muchas veces que te la pasas luchando? Sí. ¿No? En un momento estás ahí, después te das cuenta que ya no estás en ese lugar. Sí. En un momento estamos aquí, y en un momento nos hemos ido. Y para este momento, tanto alboroto. Ríneas. Enojos, violencia, ambición, lucha. Y conflicto. Todo por este momento. No te das cuenta que estamos en una estación. Cuando el tren va a partir, pero antes de que parte ese tren, mientras estamos esperando que parte el tren, la lucha, el conflicto, todo eso, y nos cerramos, y hablamos, y nos quejamos, y todo eso, ¿todo para qué? Si no haces eso, pronto el tren después se va a ir, y tú te vas a ver quedado en este conflicto, en esta lucha. Qué fuerte, hermano. ¿Tienen algo que decir nuestros queridos compañeros? ¿Cómo? Ahí está, vamos a vernos. Queridos amigos, recién de nosotros. Pero ellos, nos toca reírnos. Vamos con el CB. Con el... Yo digo que si tienes tu lucha, no has empezado, y es una gran lucha, y hay veces que lo das todo, pero hay veces que pasan cosas que no te dejan avanzar y que te demuestran que no están hechas para vos. Entonces, te tienes que dar cuenta de que tienes que cambiar de página, porque puede ser que en la próxima página hayan cosas bellas, hermosas, que las puedes disfrutar y aprovechar, pero que te las estás perdiendo por no cerrar el círculo. Que ya es hora de que te des cuenta que no es... o sea, las cosas no salen a veces como uno quiere, pero a veces hay que... Pero hay que cerrar la página. Hay que cerrar el círculo. ¿Tú crees que tengas que cerrar? Algunas cositas sí tengo que cerrar. Todos tenemos cosas por cerrar. Yo creo que tengo varias cosas. ¿No es cierto? Tu querida Maite, ¿tienes círculos por cerrar? Sí, pero es que tenía uno para cerrar, pero como que ya lo estoy cerrando, poco a poco. Poco a poco. Sí, pero yo creo que para cerrar el círculo siempre que tienes que jugar con el tiempo, o sea, ser aliado del tiempo, porque es bueno alejarse, yo creo, de las cosas, para verlas de afuera, meditarlas bien, y desde afuera ver el otro punto y ahí recién entrar, porque si te pasa algo y ese rato quieres solucionar, yo creo que puedes amar, peor todavía. Entonces, el tiempo tiene que ser tu aliado para cerrar círculos. Y tal vez reabrir círculos también es bien importante, para cerrarlos mejor. Una casa te acoto. Recuerda lo que hablábamos siempre de que hay que olvidarse dos días a la semana. ¿Cuáles son? El de atrás y el de adelante. El de ayer y el de mañana. ¿Qué es eso? No, qué obvio. Un otro idioma. Si te das cuenta, la vida es como que va girando. ¿Ya? Gira y gira y gira y gira y los ciclos empiezan a repetir. Si tú prestas atención, solo unas cuantas semanas, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas en tu vida que son ciclos. Un día estabas re que tan feliz y después estás re triste porque tienes suicidad. Y es así, y es así, y es así. Terminas, vuelvo. Y los ciclos se repiten y se repiten, solamente tienes que darte cuenta de esto. Cuando tú te das cuenta, recién cuando lo ves de afuera, te puedes salir. Yo sé que estés con tu pareja actual, yo sé que es una pareja de hace mucho tiempo, y hace un problema de trabajo, de lo que quieras, pero recién cuando te das cuenta, entras en conciencia, puedes salir. ¿Qué más bien? Cerrar el círculo, no sé qué piensan, ¿no? Yo creo, lo veo de, sería una respuesta cerrar el círculo, dejar de pelear, o cambiar, digamos, la etapa y pasar a otras parejas, por así decirlo. Una vez más, si tú no has cambiado de actitud, como dice Emiliano, vas a repetir la misma situación con otra pareja. Hay mucha gente que termina ya, termino con esta pareja, me voy. Pero luego le toca la misma. Sigue teniendo las mismas actitudes. Entonces, por ende, sigue teniendo las mismas respuestas. La cosa es el cambio interno. Totalmente. Y una de las... Cerrar el círculo. Puede ser con esa, pues, yo creo que ya no depende de tu pareja. Es que no es el tema, yo creo que no es ella o él, sino la situación que ambos juntos propician, y lo que hay que resolver es eso. Bueno, y el gran momento de aprendizaje que se da en el otro. Exacto. Obviamente, o sea, energéticamente es como cuando vas a, qué sé yo, a la universidad. No apruebas el examen, lo repites. No apruebas de tu situación con una pareja, o con una situación, no necesariamente pareja, se te van a seguir dando hasta que lo aprendes. Sí. ¿Qué sucede a veces? ¿Por qué no damos ese paso a veces? ¿Por qué a veces no cerramos el círculo? Una causa puede ser que constantemente estamos comparando. Constantemente. Me pasó esto, me pasó el otro. Sí, la comparación. Y cuando no comparas, cuando dejas de comparar, todo cambia, todo pasa. Un bambú, por ejemplo, no se siente mal por cómo es un roble. O un roble igual no se raya porque el bambú es agujero, ¿me entiendes? Cada uno es especial en su lugar y en su función. Y muchas veces no cerramos círculos porque queremos que la persona cambie para nosotros, porque eso queremos, porque esa es nuestra programación y así debe ser. Entonces, como la vida no te da la respuesta que tú quieres, te frustras, te la pasas rumiando a estas cosas. Y esas frustraciones no se cierran. No se cierran, entonces dices, cambio de pareja, cambio de trabajo, pero sigues repitiendo la misma, Maite. Yo creo que, tengo ahorita el sentimiento que hemos hablado mucho de que hay que cambiar. Yo creo que la gente sabe que tiene que cambiar. Creo que lo que hay que reflexionar es el cómo, el camino. Porque eso es lo complicado, ¿no? Porque esto que decía Maite, por ejemplo, de, ahorita me cuentan que me han traicionado. Oh, voy a llamar, digamos, ¿no ve? Pues, entonces, este, buscar este aliado, digamos, del tiempo, me parece una cosa importantísima, ¿no? Sentarte, respirar, tranquilizarte, darte tu espacio, y luego empezar el ejercicio del amor. Buscar formas, buscar, exacto. Empezar a pensar que, bueno, esto ha pasado, me ha pasado con esto, me ha pasado con el otro, algo debe haber ahí. Es lo que más es el darte cuenta de tu... Exacto. Irte para atrás y, bueno, respirar un cachito, darte tu tiempo y buscar estas formas que te pueden ayudar a cerrar estos círculos. Me parece bien importante. O sea, puedes estar denegando, pucha, siempre me tocas, las mujeres son todas una vaina, ¿no? Cancelado. 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 Las mujeres. Pero de repente, cuando ya entras en conciencia, dices, un momento, me ha vuelto a pasar. Hay algo que yo no estoy haciendo bien. Obvio, eso es... ¿No? A ver esto, a ver esto, a ver esto. Es que normalmente reaccionas emocionalmente. Tu reacción es una emoción, no es un acto pensado. Entonces, te enojas y tú también cometes, aumentas esa bola de ira, llamémosla. Está bien, de pronto te cuentan de una traición, tampoco es para sentirte lo más feliz. Está claro. Pero por lo menos que te sirva de aprendizaje para decir, ¿qué está pasando aquí? Es una letra y decir, ¿es mi error? ¿Qué cosas sigo repitiendo? ¿Cuántas veces ya te han traicionado? ¿Cuántas veces te sigues enfrentando con el mismo tipo de personas que te dan duro y te dan duro y tú eres la víctima? ¿Por qué me dicen eso a mí? Pero en cuidado, ¿no? Con amor, sin machacarte, sin... Porque... Obviamente. Obviamente, si algo está pasando y estás repitiendo, puede ser que sea algo en ti. Puede ser algo que tú estás atrayendo, porque eso es lo que estás sacando. Así es. Pero no por eso eres un mal tipo, ni eres lo peor, sino vamos a curar con amor, vamos a hacerlo despacio, vamos a... Yo creo que a lo que la Jime decía, también en los programas anteriores van, ¿no? Creo que todo este ciclo, estoy chocho con el ciclo. Porque siento que es un solo programa grande. Ah, dura 24 horas. Rompes ídolos, quitas apegos, respiras, tomas agua, entiendes el perdón, ¿me entiendes? Y ahí... Rompes soledades. ¿No? Entiendes, ya, ahí, ahí vas trabajando, trabajando, trabajando. Un minuto, nos queda, tenemos que mostrar libros. Ya, pues, tienes que mostrar libros, nos queda otra. Ya. O no el tiempo. Ya, ya, ya. Dentro de las cosas que sirven para cerrar círculos es liberarse de apegos. Estamos con el otro libro. Este es el libro. El libro se llama directamente El apego. Este es un libro de María Eugenia Moneta, que habla de los aspectos clínicos y psicobiológicos de la diada madre-hija y madre-hijo, por ejemplo. Hay muchos apegos con los hijos, donde los hijos se sienten incomprendidos y las madres se sienten como desaprendidas, no sé cómo llamarlo. Este es un libro para eso, para cerrar esos círculos. Para la gente que siempre quiso entender lo que era un mandala, aquí hay 50 modelos para pintar inspirados en imágenes de nuestro entorno. Los mandalas que hay en las cortezas de los árboles, en las lechugas, en los vitrales, en las hojas. Es un libro súper interesante. Miren, miren. Es una excelente terapia para entrar en meditación. Es excelente. Súper lindo eso. Nuevamente, nuestro querido amigo Anthony de Melo, con el libro Águilas Doradas. Aquí dice algo muy lindo para esos momentos que nos sentimos mal. Que dice, meterse en la batalla de la vida, pero con el corazón en paz. Pase lo que te pase. Para la gente que sigue insistiendo. Aquí está, encuentro con tu alma gemela. Aquí atrás leo y dice, tu fecha de nacimiento revela mucho más de lo que imaginas. Es un libro gigante, miren al lado de mi cabeza. Realmente, es gigante porque yo tengo una cabeza grande. Es bien interesante, bien grande. Tiene un montón de fórmulas que no entiendo, pero vale la pena. Y una vez más, Anthony de Melo, reflexiones de Anthony de Melo. Se llama Ser Cristo. Recomiendo mucho lectura edificante al momento de querer cerrar círculos. Sí. Lo que menos necesitas es contaminar tu mente si no lees algo hermoso. Y aquí tenemos, mírenlo, Hacar. Si quieres lectura edificante, aquí hay una colección de libros. De autoridad. De nombre. Son muy buenos. Son muy buenos, desde lo que dice la madre Teresa de Calcuta, Anthony de Melo, Tagor. Ya. Cadil Gibran. Bueno. Tenemos que ir. Rompan círculos. De una vez, dejen de estar ahí renegando por lo que nunca pasó. Dejen de llorar por la leche derramada. Se fue. Gente buena del país. Gente buena del planeta. Gente buena del universo. A ver.